EA Sports, to the game Pero bueno mis hermanos Vamos a ver que tiene esta nueva actualización de plantillas Ya saben nos vamos a donde dice personalizar, editar equipos y descargar actualizaciones Con esto estaremos descargando las actualizaciones más recientes Hermanos míos, la verdad vuelvo a repetir No hay muchas modificaciones Pero hay una que por supuesto es la que se lleva esta actualización de plantillas Pero bueno mis hermanos, empecemos hablando de los mexicanos que están en el extranjero Podemos ver que a Uloa del Inter de Miami le han bajado las filigranas Por otra parte a Cisniega, portero de Los Ángeles Le han añadido lo de sale de portería Y por último al faro del DC United le han bajado el potencial a 65 Defensa central de 27 añitos Ahora vamos con los jugadores que juegan en la Liga MX Vuelvo a repetir, realmente no hay mucho en estas actualizaciones Pero si llama bastante bastante la atención Dejen actualizo de rápido Dejen actualizo de rápido Esto, ok, a ver le damos en tipo Jugadores actualizados Buscamos Liga MX Y a ver vamos a ver Aquí está Fútbol Mexicano Le damos en aceptar Y le damos, ok De entrada podemos ver que Johan Vásquez ya le han modificado su contrato Caducaba en el 2021 Pero renovó con Pumas para que cuando lo vendan se lleve algo de dinero La verdad, se lo hizo para que Pumas no se quede en la quiebra Esto fue apenas esta semana y como podemos ver ya aparece aquí actualizado Torres también de Pumas le bajaron la resistencia a dos puntitos Y por último chicos Tenemos un cambio de nacionalidad Lo que muchos se temían O lo que muchos estaban esperando Santiago Ormeño Ya sale como peruano Aquí nos vamos a ir Y podemos ver que ya sale como peruano Ormeño Si bien Ormeño ya fue transferido a León Pues bueno, esto de las transferencias No lo vamos a ver aquí en estas actualizaciones de plantillas Esto ya vendrá hasta FIFA 2022 Aquí, por ejemplo, nada más los cambios de nacionalidades Si vendrán, me preguntaban mucho Lo del Tuca Ferretti Si ya venía como director técnico Bueno, la verdad no lo sé Yo pensaba que sí, pero algunos me dijeron que no A ver, vamos a ver si ya aparece El Tuca como director técnico de Juárez Igualmente me preguntan por la nacionalidad de Funes Mori Esa sí la estarían actualizando Muy probablemente la próxima semana Así que todavía estaremos a la espera de la futura actualización de plantillas Vamos a ver de rápido Vamos a ver si ya aparece nuestro querido Tuca Ferretti Como director técnico de Juárez Aquí en la cinemática de cuando iniciamos partido Nos debería de estar saliendo ahorita Ustedes tranqui, ustedes tranqui mis hermanos A ver, vamos a darle en avanzar Le damos un poquito en avanzar en la cinemática Ok Voy a dejar aquí la cinemática Hasta que salga la alineación de Juárez Y es donde nos debería de estar saliendo Si ya aparece el Tuca Ferretti Como tal el Tuca todavía no Bueno, al Tuca nunca lo licenciaron No quiso que lo licenciaran Yo creo que ya sabía que ya no iba a estar en Tigres Que iba a ser su último torneo Entonces, pero hubiera estado bien O sea, si sabía que iba a seguir trabajando en la Liga MX Hubiera estado bien Que lo hubieran licenciado Y que lo pudiéramos encontrar en Juárez Con su rostro de director técnico Pero bueno, es lo que hay Es lo que quiso el Tuca A ver, vamos a ver Aquí ya nos debería de estar saliendo No, de momento vemos que todavía sale Alfonso Sosa Así que bueno Para los amigos de Juárez Que se preguntaban si el Tuca Ferretti Ya salía en el FIFA De momento, bueno, en el FIFA con ellos Porque por ejemplo Miguel el Piojo Herrera Ya aparece como director técnico de Tigres Eso sí, desde la actualización pasada Ya salía como director técnico de Tigres De rápido, si quieren ver Qué otras novedades trae Esta nueva actualización de plantillas Para que no sea tan cortito Igual ahorita vamos a ver lo de Edson Álvarez Ya lo había subido a mi canal de FIFA Ultimate Team Pero creo que vale la pena Pues compartirlo aquí En nuestro canal principal A ver, de rápido podemos ver aquí Algunos jugadores Que le han modificado sus contratos Pero por ejemplo A Barbosa del Club Libertad Le subieron su valoración A Pires A no, Pires Perdón Creo que este fue el que jugó en rayados Creo No estoy 100% seguro Pero bueno, le subieron su valoración A 75 Fue en salida también Por ahí le bajaron atributos Le bajaron dos puntos en su valoración Vean como nada más el hecho de que le bajaran aceleración Y velocidad Hace que te bajen dos puntos en tu valoración Madre mía A Tuesta Filigranas le subieron Por ahí Villalba de Libertad Le subieron atributos Villaruel le bajaron atributos No sé si con esta actualización Habrán añadido más jugadores de la Copa Libertadores A ver Vamos a confirmar Nos vamos en añadidos Vamos a ver si añadieron jugadores Añadieron Aranguis Por ejemplo De Chile De 23 años Por allá Rivera de Bolivia Vargas de Hungría Bueno Añadieron jugadores de algunas selecciones nacionales Sí Añadieron también jugadores de la Copa Libertadores Ahí estamos viendo algunos jugadores que añadieron De tanto de la Libertadores Como jugadores este De selecciones nacionales Aquí ojo con Yaya Toure De Colorado Rapids Una joven promesa que acaban de añadir Pues sí Añadieron este 23 jugadores En su mayoría jugadores de la Copa Libertadores Y de equipos internacionales De selecciones nacionales Y bueno mis hermanos De rápido Vamos a meternos a FIFA Ultimate Team Porque han añadido Un Edson Álvarez Que lo podemos adquirir Completamente gratis Igualmente salió El segundo equipo De festival de fútbol Camino a la gloria Jugadores como Wijnaldum Firmino Pogba Que se ve muy top Joao Félix Cluster Hermanos Es un equipo bastante Bastante bueno Pero bueno Vámonos chicos A objetivos Nos vamos a objetivos Nos vamos a progreso de temporada Y vemos que en la temporada Número 7 Podemos encontrar A nada más y nada menos Que al machín Edson Álvarez Ojito Ya le añadieron la Fotodinámica Y les vuelvo a repetir Ya lo había subido En mi cuenta Bueno en mi canal secundario Donde estamos subiendo Solamente contenido De FIFA Ultimate Team Así que Los invito a que se suscriban A Scorcia TV Estamos subiendo Abrimos sobres Hacemos review de jugadores Ahorita me quedé sin monedas Por lo cual no había subido Review en estos días Pero estamos subiendo Muchísimo contenido Allá estaremos subiendo La review de Edson Álvarez Una vez que lo hayamos completado Tenemos que llegar Al nivel número 15 Para poder Adquirir Gratis A este Edson Álvarez Transfondo Podemos ver Que tiene 88 de ritmo 85 de pase 71 de tiro 88 de regate 90 de defensa Y 92 de físico 3 de skills 4 de pierna mala Vemos que En ataque Tiene medio Y en defensiva Elevado O sea Si lo pones Como defensa central Este Edson Álvarez Te va a rendir De forma fantástica 88 de ritmo Y que mide casi 1.90 Es una auténtica locura De hecho Hasta como contención En un equipo top Si te entra 88 de regate Tiene 87 en agilidad Se gira bastante bien Tiene buena compostura El regate Más o menos bien Un buen control De balón Reacciones y balance Bien Y en la defensa Podemos ver Que pues casi todo Arriba de 90 Igual el físico Solamente el salto 87 Y percepción defensiva 86 Pero de ahí en fuera La visión Centros Pase corto Pase largo 95 Ambos Una locura Solamente el efecto En el tiro No recomiendo Tirar tiros colocados Con este Edson Álvarez Posición en ataque 74 Fuerza de tiro 90 Boleas penales Es una cartaza Chicos Me lo tengo que hacer Si o si No se como lo voy a hacer Para conseguirlo Pero lo vamos a tener Que hacer Es gratis O sea Tu jugando FIFA Normalmente Pues llegas Al nivel Entre 15 Y 20 Entonces De que vas a llegar A este Edson Álvarez Vas a llegar A este Edson Álvarez Yo le voy a meter Galleta Ojalá que con todos Los puntos de habilidad Que estén disponibles Actualmente Lo podamos traer Al equipo Así que Yo me despido Mis hermanos Por favor no olviden Dejar su like No olviden suscribirse También chicos Suscríbanse a Scorcia TV Apóyenme por allá Por favor Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima